Hola que tal amigos estamos aquí en el consultorio de Salva Un sitio donde vamos a escuchar vuestros problemas Donde vamos a resolver vuestros problemas Y donde cada episodio vamos a tener a un invitado muy especial En este caso tenemos al bueno de Rafa Logan G Oh jeez Que tal hermano Gracias por invitarme a la mega sección Si tío estamos en el consultorio Y hoy tenemos a otro invitado aún más especial La gorda Me va a poner el coche lleno de pelos Bueno a ver lo que habéis visto al principio Esto va a ser una sección donde no siempre Porque pensaréis tío salvar el coche No 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 siempre va a ser en el coche De hecho va a ser en sitios diferentes cada vez y con youtubers diferentes Pero eres como épico así no Exacto dejadme en los comentarios quien queréis que sea el próximo invitado de la sección Y dicho esto si tenéis alguna vez un problemilla personal o lo que sea En mi instagram podéis hacerlo Y en mi twitter me lo contáis Y lo leeremos aquí en la sección Este vídeo va a estar dividido en dos partes Vais a tener la primera parte aquí en youtube Y la segunda en fluxer El link estará ahí abajo en la descripción Y es donde están las preguntas más salseantes Vamos a contar ahí varias cosas también personales nuestras De experiencias que hemos tenido Así que chicos si os parece Si queréis que esta sección siga en el canal Vamos a intentar llegar a 70.000 likes Wow Eh cada semana Dime unos likes por favor Mejor que sean 80.000 Madre mía vale 80.000 likes Todo el mundo suscrito Porque una vez cada dos semanas Tendremos un youtuber invitado aquí en esta sección Empezando con el consultorio de Salva Pues vamos a empezar con algunas cosillas Esta mañana he puesto una historia en instagram Y he dicho Tíos dejadme problemas que tengáis Dejadme cosillas y nosotros las resolveremos Y eso intentaremos hacer por lo menos Hay unos furgonetas un poco Mira hay unos furgonetas que nos mira Vale vamos a empezar rapeando No 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 Nadie 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 querría Vale vamos a empezar con las primeras Que las tenía por aquí De verdad traigo los deberes hechos Logan los traigo hechos Lo sé lo sé Vale además si llegan 100.000 likes Podríamos hacer un consultorio Intentando arreglar o aconsejar a la gente Rapeando Vale Espérate espérate porque lo tengo No solo rapeando Sino que podemos petarlo vale Si petáis el botón de likes Y hacer un consultorio en la real life Imagínate Te ha vomitado el perro en el perro Imagínate Cogemos este coche Nos ponemos los cintoritos Y vamos a ubicaciones Donde nos envíen suscriptores A montarlos en el coche Y preguntarle por sus problemas Dios ¿Qué? Y puede ser en cualquier ciudad Porque este coche lógicamente Tiene ruedas y puede moverse Vale Oh my god Vale empezamos Esto va a ser anónimo Porque mucha gente quiere que sea anónimo Algunos son audios Y otros son mensajes Este primero es un mensaje A mi los audios me sorprenden Los audios sorprenden tochamente Tengo amigas muy falsas Que solo me quieren para favores Espérate que está mal escrito vale Que solo me quieren para favores Pero voy con ellas Porque no tengo tantas personas a mi lado Ya se lo he dicho Y dicen que van a cambiar Pero nunca ha pasado Quiero que sea anónimo Por favor Vale O sea tienes amigas falsas Y te juntas con ellas Porque no conocen más gente A ver Espérate que tengo yo el whatsapp De las 19.31 A ver Hay dos dichos En plan hay un dicho Pero que yo no creo que sea real Y es el de Mejor solo Que mal acompañado Pero eso es totalmente mentira Porque eso nunca lo va a decir Una persona sola Exacto Claro que no Todo es hablarlo Todo es hablarlo Si ves que te fallan Una y otra vez Literal Porque son amigas Y es verdad que a lo mejor O sea es como tal persona A lo mejor en algún momento Se siente sola Tal Pero para tener amigos Que te están fallando O sea nosotros somos Dos hermanos Es lo que iba a decir O sea Por ejemplo si él me fallara En alguna cosa Yo se lo digo a él Y se arreglan las cosas hablando Ahí estamos Yo por ejemplo Antes me juntaba con un grupo de amigos Con el que no me terminaba Eso fue hace años ya Pero no me terminaba de sentir bien No me terminaba de sentir del todo cómodo Y simplemente dejé de juntarme con ellos Y me juntaba con una persona Con mi mejor amigo Ahí está Solo me juntaba con él Y tú dices Tío tal Me lo pasé genial Me di cuenta que Lo más importante es tener amistades sanas Porque al fin y al cabo Los amigos La familia Las parejas Es todo en la vida Así que Para mí los amigos es muy importante Y te recomiendo Que si son falsas contigo Se lo digas claro Y si crees que te han fallado Pues te vayas con personas Que seguro que merece la pena Porque hay miles de personas en el mundo Que merecen la pena Para ser amigos de todo el mundo Tío Y además hay otro dicho Que es Si no tienes amigos para viajar Pues haz amigos en el viaje Entonces No pasa nada Uy te ha flipado Epic shit bro Realmente la amistad O sea amigos Para mí es literalmente como una familia Y vas a pasar muchísimo tiempo con ellos Y es persona con la que no estás cómoda Pues no es bien Y vas a conocer mucha gente en tu vida Atención a esta Esta es tocha Porque Aquí tenemos un audio Ey Salva Me mola la nueva serie Tío Tiene gancho Sabes y tal Mira Te vengo a comentarte una cosa Y es que Tengo un problema Que Llevo ya Seis meses Bueno voy a hacer seis meses Con mi novia Y la verdad es que Soy tan feliz Que creo Que mi problema es que Se me ha olvidado ser un desgraciado Oye 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 Tío feliz Enamorado Y realmente me alegro mucho por él Sí tío Nos alegramos un montonazo por ti A muerte Epic shit Epic shit Importante para el próximo episodio Que pongáis en los mensajes Si queréis que sea anónimo Yo no voy a decir nombres de nadie Porque a ver si no quiere que diga su nombre De hecho lo has dicho antes Pero lo han censurado Claro Obviamente De verdad Nos alegramos un monton por ti Y al fin y al cabo Cuando estás en una relación Con una persona Que realmente crees Y sabes que merece la pena Es que las cosas van bien Es que son felices Es como una amistad Cuando es sana Una relación sana Tío santo Es lo mejor Mirad Estoy puto enamorado De mi perro Tío Es como la boca desde aquí Gorda Le ves al ojo asqueroso Vale Tenemos otro audio por aquí Hola Salva Es que Tengo un problema Y es que Bueno Me gusta un chico Y no sé qué hacer Porque No me conoce bien del todo Pero Yo sí que le conozco un poco Es complicado No hay información Es complicado Pero Yo siempre digo una cosa Yo tenía un problema antes Cuando hablaba con chicas y tal Y es que Era un problema grave Me daba tanta vergüenza Y me daba tanta cosa Que no era nada directo Nada directo Entonces realmente Es que realmente Cuando no se dice las cosas claras Y tú no le dejas claro A una persona Que le gustas Él no lo va a saber Yo te diría que le fuera soltando Un poco Indirectas directas Un poquito Pero es que Ha dicho que no lo conoce O sea que no se sabe Cuál es la situación Imagínate Que la situación es por ejemplo La típica de Estoy en una clase Él está en otra Y él no me conoce En el mismo instituto Es muy difícil empezar a hablar Con una persona Que no tienes nada en común Lleva razón Es que es muy difícil Lleva razón Realmente Yo lo que haría sería Dejarte ver Dejarte un poco Conocer por él Coincidir con él Lo típico de Oh mira Tengo que pasar por la salida De su clase Aunque sea mentira Porque eh Eh Lo he hecho Ahí está Exacto Conócelo un poquito Que ya haya un poquito De conocimiento Que él sepa quién eres Claro Contacto visual Contacto visual Y luego hablar un poquito Sacar tema Y luego ya Cuando realmente ya Hayas entablado varias conversaciones Ve soltando un poquito Indirecto O sea En caso de que le conozcas Sé directa Con indirectas No sé si Me estoy explicando bien Eh Son directas Picaronas Exacto Indirectas No no Directas indirectas De consultorio Vamos a ver Si te gusta Díselo Y ya está Siguiente Siguiente nos lo deja Por aquí Si no te apetece Quedar con un chico Este es el caso contrario ¿Vale? El de Es un poco sad Porque a todo el mundo Aquí nos han partido el pecho Aunque sea una vez Y más Y más diría Incontable Si no te apetece Quedar con un chico Se lo dices O mejor le dejas indirectas Como por ejemplo Vamos con más gente Gracias Salva Gestos feos A ver A ver A ver Es normal Imagínate Ahora pongo el ejemplo contrario Yo antes he dicho Que si te gusta una persona Pues seas un poco directa Vaya soltando un poco indirectas Vaya un poco Dejándote de notar Pero a ver También Si notas que la otra persona No te devuelve nada No tiene feeling contigo Para ¿Por qué? Porque pasan ese tipo de cosas De que imagínate Situaciones incómodas Exacto Eres un chico ¿Vale? Le estás tirando la caña a una chica Que es este caso Y realmente la chica pues Oye No quiere nada contigo Imagínate Que tú le estás hablándole Y parece Tú crees Que a lo mejor Pues el chico o la chica Te está correspondiendo bien No sé qué Y dice Oye a ver si algún día Vamos a tomar algo al cine Y dice Ay sí A ver si vamos toda la clase Por ejemplo O a ver si vamos todos los amigos Vale Cáptalo Un fab Fab si date cuenta Exacto Hay veces que es así Que no Hay veces que es así Claro Y busca otra persona O a ver Es duro Pero bueno Yo realmente veo bien O sea veo muy bien Lo que has dicho De soltar indirectas Porque realmente Es el juego Es el juego Y aparte Está muy bien Porque coger una persona Y decirle de primeras No tal Pues es un poco cortante Sin embargo lo que has hecho Está muy bien De Oye vamos a tomar Algo Sí con toda la clase O Ay ya ya ¿Quieres venir conmigo al cine? Sí aviso a unas amigas Y voy ¿Sabes? Ahí bien Y si ves que en un tiempo No pillarás indirectas Pues oye Ahí ya es cuando hay que ser directo Y decirle Mira lo siento mucho Me caes muy bien Pero no me gustas Sí en plan O creo que estás equivocándote Que vas por un camino A lo mejor sea muy bien contigo Estás frienzoneado Exacto Pues no pasa nada No es el fin del mundo Todo el mundo ha sido frienzoneado Alguna vez Y yo para terminar Bueno para terminar Ya os digo Tenéis el enlace ahí La segunda parte de la descripción Que es brutal Os digo Vamos a contar también Experiencias personales nuestras Superación de rupturas Eh 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 Novias actuales Eh Y también Respecto a lo último Aquí en Youtube Antes de Antes de dejar aquí el consultorio Me gustaría contar aquí Una pequeña Una pequeña tontería Que vamos a hacer Una sección Y es una anécdota graciosa Que tengamos cada uno Luego la voy a contar La suya en Fluxer Yo también la voy a contar aquí De una situación graciosa Que tuviste para entrarle a una chica ¿Vale? Uh Hace un montón de tiempo Vale Esto fue uno de los mayores errores Que yo he cometido Muchísimo tiempo ¿Hace cuánto tiempo? Hace bastantes años Pues estamos hablando de Yo tendría 15 o 16 años Incluso Sí Antes de empezar yo ya en el gimnasio Con toda la movida y tal Me gustaba una chica de mi clase ¿Vale? Que hacía un montón de footing Y puedes pensar ¿Es real o es coña? No, no, no No, no Es real, es real Salía todas las tardes a correr Tal Y a mí me dio Bueno, no tenía otra cosa que hacer Que decirle Oye tal Te he visto corriendo tal No sé qué Oye, corre todos los días Porque ya la había visto Ya la he tenido yo catailla Un par de veces Me dice sí y tal Y le digo Oye, pues es que yo también se va a correr Cuando quiero Podemos ir juntos ¿Qué pasó? Lo primero Lo primerito que vivía A tomar por culo de mí Y que no había corrido Vaya Y lo segundo Que no había corrido en mi vida Julio Estuvimos un rato Iba a vomitar los pulmones Julián Me pregunto ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo sí, sí Que me tengo que ir a mi casa Que me llamo mi madre Que ya está la pena hecha Julio Y era las 3 de la tarde No, no, no Madre mía Te lo juro O sea, fue increíble Y ahora es el turno de Logan En Fluxer Vamos a seguir resolviendo problemas Todos los de Fluxer Van a ser audios Así que si queréis seguir Con el consultorio de Salva Ya sabéis Fluxer hermanos Y os esperamos ahí Link en la descripción Muy tocha Chau